Música 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 Un, dos, tres Música Música Escompas, lo digo con dolor, lo digo con asombro, escompas, mi piscina es en la noche que me descarta que me quería, escompas, tanto en acto que se me cae de la fantasía, escompas, 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 escompas ¡Gracias! 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 Cuando estés conmigo Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Salto por el sol Después dos años De todas las vidas Y hace mi vida en tanque Y de fantasía Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Salto por el sol Quiero entre todos Tengo que hacer por ti Y seguir en la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Tengo por el sol Tengo la llave de tu corazón Tengo la llave de tu corazón Tengo por la noche Tengo la llave de tu corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!